No hay noviazgo, hay matrimonio, lleno de alegría, de amor, de gusto, eso es todo Muy contentos, cada día superando muchos temas, también como pareja Es una mujer con carácter muy fuerte Vaya que sí, pero muy amorosa también ¿Quién manda en la casa? Ella Tiene que no escojo más, estoy bien protegida ¿Cómo ha estado? ¿Más tranquila, alejada tanto de las polémicas del país? No, tan alejada tanto no, nunca deja uno de interesarse por lo que pasa en nuestro país y en el mundo en general Y bueno, ¿qué me figura? Bueno, una de ellas manifestaba su voto a favor de esto, de defender el INE, ¿no? Sí, de defender mi voto De que mi voto se cuente, ¿no? Que se cuente, que se cuente el de todos los ciudadanos Participé en muchos movimientos para lograr este objetivo, a ustedes les consta, en el partido en el que yo me invitaba, en el PRI del que me expulsaron por andar con deseos de transformar al propio partido ¿Qué le pareció la marcha de la marcha? Yo creo que debemos tomarlo como un mensaje de mesura, de la posibilidad de que los diversos nos reunamos, porque también es cierto, también es cierto que si somos objetivos en la plaza, pues hubieron muchos personajes con su propia videografía, con su propia historia, cada quien con su trayectoria y no necesariamente todos coincidimos No, no te vayas, no te vayas porque queremos platicar con los dos Salvo en un objetivo, el respetarme el voto Y el que esos avances democráticos no tengan retroceso Oye maestra, ¿y cómo le hace para evitar tampoco también que la política le pegue en lo personal una hora con su esposo? Porque ya ve que hay muchos juegos sucios que de repente, pues como no la pueden golpear, golpean a sus seres queridos, pero ¿cómo le ha hecho para surpear esas olas y que el amor esté ahora sí que en viento en popas y que se meta a su trabajo? No mezclando los temas, mi vida privada es privada, pero también entiendo que se hace pública, ¿no? Y tenemos una vida de respeto mutuo, de cariño, nos llevamos muy bien, ¿no? Entonces tengo la solidaridad de él, la comprensión, su respeto como él tiene lo mío y cada quien a sus actividades Ahora, lo demás, pues que cada quien diga lo que quiera y como quiera, ¿no? A veces el león cree que todos son de su condición Maestra, ¿cómo superaron ustedes tanta crítica sobre la relación? A ver, esa sí creo que no tiene tema, vivimos en una lucha en el México y en el mundo por la igualdad, por las libertades, hablamos de democracia, ¿no? Bueno, el que sea más joven que yo, ni es un delito ni es un privilegio, lo importante es que prevalezcan los sentimientos y el respeto mutuo Yo respeto su trayectoria como profesional, su integridad como persona y nadie mejor que él conoce mi historia ¿Qué te ha enamorado de ella? La verdad es que ha sido una relación, una historia muy padre, las circunstancias en las que nos conocimos Y regresando a la pregunta, la verdad es que creo que sí es un punto importante porque la familia y los amigos, los amigos cercanos Siempre han estado con nosotros y ellos pueden dar fe también de lo que ven y vivimos al día a día Entonces la crítica, pues hay que tener un poquito de piel dura para eso, pero la verdad lo que importa es de la gente cercana y a la que uno también ama Bueno, tú no estás acostumbrado a ser mediático, con eso se hizo más mediático Sí, pero la verdad es que creo en la lucha, creo en la lucha de ella, desde el día uno que la he estado acompañando, creo en su lucha Y con eso me da fortaleza Es un taller bien lindo, sus padres son maestros Escuché que me preguntaban sobre el INE, pero tienen una opinión sobre la polarización que hoy en día A ver, miren, yo no quiero caer en un debate bizantino y de polarización Yo creo que llega el momento en que todos debemos convocar a la unidad Y al señor que desde la mañanera denosta, critica Invitarlo a que con su sabiduría, su calidad, que florezca, que salga de él lo mejor que él tiene Calidad humana y respetarnos todos para mandar un mensaje a toda la ciudadanía Que se puede convivir desde la pluralidad La marcha reflejó eso Yo hay personajes de la marcha con las que no coincido Por ejemplo, Claudio X. González, pues, tengo una profunda diferencia Sobre todo en el tema educativo, ayer me criticó mucho Pero hay una causa, hoy hay una causa que nos une La democracia ¿Cuál es el mensaje del señor presidente? Pues yo creo que a él más que mensaje Habría como ser humano, como ciudadana Como mujer, como maestra Una convocación a que reine entre todos nosotros Respeto mutuo Porque todo lo que destruyes hoy Mañana te puede costar más Y la responsabilidad de presidir al país Nos invita a ser serenos, sensatos Particularmente a él ¿Cómo le hace para salirse de esos tentáculos, maestra? Porque ya ve que los enemigos del presidente muchas veces O la gente que no está alineada a sus ideales Bueno, le sacan cosas como a Rosario Robles Bueno, Rosario tiene su historia, yo la mía Y no quisiera entrar a esas polémicas Ni adjetivizar a nadie Simple y llanamente Digo que que defiendan con inteligencia Que no denosten Que no ofendan Que no nos agredamos Porque aquí vivimos todos Y yo ya fui juzgada Maestra, de alguna manera Usted ha vivido muchísimas cosas ¿Regresaría quizás a la política? No, yo estoy en la política No, pero me refiero para quizás Contener un puesto más grande como la presidencia A ver, a ver No sé No creo que el tema sean los cargos Creo que lo que importa es México La república particularmente El equilibrio de poderes La responsabilidad como ciudadanos Para que haya democracia Hay que trabajar más en educación cívica Para que haya más ciudadanía Para que haya más reflexión Y nos vayamos menos por las emociones Aunque se vale, ¿no? Claro Pero tengamos prudencia todos Yo quiero ser una gente que convoque A la prudencia, a la serenidad A la amabilidad Y ¿por qué no? Al cariño, al amor, al respeto entre todos Maestra, muchas gracias Somos de entretenimiento Pero nos dio gusto verlos Porque los vimos de la mano Y vimos la crítica que les aventaron Por los compañeros de política Y todo Díganles a ustedes No solo ellos Es prejuicio Es prejuicio No hay nada que compre el amor Por supuesto No hay nada que sustituya la buena voluntad Yo descubrí a este joven Esposo mío En tiempos muy complejos y difíciles ¿Cómo lo conquistó la humanidad? Cuando no había nada Siendo lo que soy Finalmente de mi parte A nivel político ¿Cuál sería la parte?